Muchísimas gracias, buenos días a todas y a todos. Empiezo saludando con mucho gusto, pero sobre todo agradecimiento por la gentileza con la que nos han recibido en Argentina a nuestros pares legisladores de este país y por supuesto a mis compañeras y compañeros de la delegación mexicana. Como se señaló en la intervención inicial y ya en varias, el intercambio comercial entre Argentina y México es muy dinámico. En el 2021, el comercio bilateral entre ambas naciones alcanzó los mil 885 millones de dólares. Las exportaciones de nuestro país a Argentina tuvieron un valor de 917 millones de dólares en el mismo año. Entre ambos países se exportan e importan diversos productos como vehículos, automóviles y sus partes y accesorios, teléfonos, zinc en bruto, medicamentos, vino, productos de hierro o acero, entre otros. Argentina es el primer país inversionista en México a nivel América Latina y Caribe. Por otra parte, la inversión de México en Argentina ascendió a mil 425.7 millones de dólares en 2018. Así es que encontramos empresas argentinas y mexicanas en ambos países, como Mercado Libre, Aeroméxico, Bimbo, Coppel, Fondo de Cultura Económica, Genoma Lab, sólo por mencionar algunos ejemplos. Como se aprecia, el comercio es verdaderamente dinámico y tenemos que seguir buscando mecanismos para impulsarlo todavía más. Por eso celebro esta sexta reunión interparlamentaria, pero más celebro que se toque aquí un tema tan importante como lo hizo la senadora Di Tulio, que es el comercio con otras divisas. Es decir, que las importaciones o exportaciones se paguen con una divisa diferente al dólar estadounidense, como podría ser el yuan chino. Este tema hay que considerarlo a la luz de lo que pasó el pasado mes de abril, cuando el yuan superó al dólar por primera vez como moneda de pago en las transacciones comerciales internacionales. Pero el yuan no es la única divisa. Los cambios tecnológicos que han dado origen al dinero digital, como el bitcoin, también están modificando el sistema de pagos de intercambios comerciales y el sistema monetario internacional. Por lo tanto, sin duda es un tema que merece un profundo análisis y celebro que esté presente en esta mesa de trabajo. No puedo concluir sin antes agradecer el compromiso que ha hecho la senadora de tomar con la importancia que se debe el tema del tequila, porque como decimos algunas mexicanas y mexicanos, un café para cambiar lo que puedo cambiar y un tequila para aceptar lo que no podemos cambiar. Muchas gracias.